Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de un tema de cómo conquistar a una mujer como yo lo hago. A mi manera, siempre he hecho yo como yo lo hago siempre. Como yo lo hago. Lo primero, la víctima. La busca un poquito y le dice... ¡Tú! Ven para acá. Lo segundo, la conquista. ¡Eh, bollete, chochete! Arrímate un poquito a mí. ¡Pitiquiti! Ven para acá, que te voy a cometer el burgasud. ¡Eh! Ya, lo tercero. ¡El ataque! ¡Eh! ¡Ay! ¡Nena! ¿Te has probado el chorizo de almendralejo? ¿Qué es la primera rodaja? ¿No tienes pellejo? ¡Ay, pitiqui! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, vente conmigo, que te voy a invitar! ¡Echame una latilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal con TV!